Fue un robo descarado, así explotó Chakur Stevenson contra Devin Haney y los jueces, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Paren todo mis amigos, porque si, luego de protagonizar un pleito arriba del ring inmediatamente después de que Devin Haney venciera por una decisión unánime a Vasily Lomachenko. Ay, 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 y ahora Chakur Stevenson vuelve a tomar el micrófono y esta vez no fue para retar a Devin Haney, fue para llamarlo ratero mis amigos. Amigos, como ven, si, escucharon bien porque Chakur Stevenson calificó como un robo el triunfo de Devin Haney sobre Lomachenko amigos míos. Y es que esta fue la reacción de Chakur Stevenson y les adelanto, polémica es poco decir de las palabras que Chakur Stevenson le mandó a Devin Haney y dijo sobre esta pelea que todos vimos ayer amigos míos. Y si tú quieres saber exactamente qué fue lo que Chakur Stevenson declaró al respecto y cuál fue su reacción de esta pelea Loma Devin Haney, pues mi amigo no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno. Porque esto fue lo que Chakur declaró al respecto. Lomachenko ganó. Yolo tenía 8 rounds contra 4 a favor de Lomachenko. Devin Haney se tuvo que ir huyendo de la pelea porque fue un robo. Declaró en una primera instancia Chakur Stevenson y cuando le preguntaron por la decisión de los jueces y si la victoria era justa a favor de David Haney, esto dijo Chakur. No yo creo que fue un robo porque Lomachenko ganó. Ni siquiera creo que haya sido una pelea competitiva. Él dijo algo y luego se fue huyendo de forma extraña del ring. Yo conozco a Depp, sé que es más valiente que eso. Debió quedarse y enfrentar la música, es decir los sabucheos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan al respecto de lo que acaba de declarar Chakur Stevenson, mis amigos? Y es que sí hay que decirlo. El triunfo de Devin Haney se vio opacado por un ruido inmenso provocado por todos los sabucheos de los fanáticos. Quienes todos ahí mismo también creyeron que Vasily Lomachenko era quien había ganado. ¿Qué tal? Pues siguen los ecos y siguen las reacciones que deja esta pelea entre Vasily Lomachenko y Devin Haney. Y la que sí. Fue echada a perder por una decisión polémica de los jueces. No porque le hayan dado la pelea a Depp, sino por como lo hicieron con una decisión unánime que jamás existió el día de ayer. Y Chakur ya salió a aprovechar para reventar a Devin Haney y llamarlo ratero amigos míos. ¿Qué tal? ¿Qué piensan de todo esto? Nos vemos en la próxima. Adiós.